Yo te prefiero Cierra el foco Y me alcanza a ver Yo te prefiero Inversible Casi intocable Tus ropas caen Lentamente Soy un vestido Un espectador Y el ventilador Reclamándote Sé que te excita pensar A ver, me ayudan ¿Hasta dónde llegaré? Es difícil de creer Yo creo que nunca lo podré saber Solo así Yo te veré A través de mi persiana americana Y es una condena agradable El instante previo Es un instinto Una necesidad Es más que un deseo Estamos al borde De la cornisa Y casi a punto de caer No sientes miedo Sigue sonriendo Sé que te excita pensar ¿Hasta dónde llegaré? Pueda suceder No guardes fuerzas Para comprender Solo así Yo te veré A través De mi persiana americana ¡Bravo! ¡Bravo!